He venido a esta cantina a tomarme unos tequilas y a brindar por un amor Un amor que mi corazón estima, que ni bebiendo mi tigo es de maldito dolor Yo le digo al cantinero que la mujer que yo quiero, ella me dejó de amar Por el maldito dinero perdí lo que yo más quiero, hoy dicen que anda por ahí Con un hombre de dinero, pero un amor verdadero, como el que yo le di, no va a encontrar jamás Por eso estoy aquí, tratando de olvidar, bebiéndome mi llanto Por eso estoy aquí, tratando de olvidar, a la que quiero tanto Cantinero fiel amigo, si borracho la maldigo, no me lo tomes a mal Es que la mujer se crece, cuando el hombre más la quiere Cuando el hombre más la quiere, más adrede en Pagamá Yo le digo al cantinero que la mujer que yo quiero, ella me dejó de amar Por el maldito dinero, perdí lo que yo más quiero, hoy dicen que anda por ahí Con un hombre de dinero, con un hombre de dinero, pero un amor verdadero, como el que yo le di, no va a encontrar jamás Por eso estoy aquí, tratando de olvidar, bebiendo mi llanto Por eso estoy aquí, tratando de olvidar, a la que quiero tanto Cantinero fiel amigo, si borracho la maldigo, no me lo tomes a mal Es que la mujer se crece, cuando el hombre más la quiere Cuando el hombre más la quiere, más adrede en Pagamá Cuando el hombre más la quiere, más adrede en Pagamá